Escena, qué buen reparto, qué buen evento. Felicitaciones, qué bien logrado todo eso. Nos ha tocado a todos, además que han tenido muy buen rating, a pesar de que la han movido de horario, pero nos ha tocado mucho. Y estas escenas son muy bien hechas. ¿Cómo se recupera uno después de una escena de estas? Sí, es fuerte, ¿no? Y además, digamos que, como eso es por locaciones, ¿no? Entonces, a veces es todo un día, ¿no? 15, 20 escenas, todas así en ese nivel de drama y de llanto, claro. Y ya el agotamiento se vuelve físico. Carlos, el tema del bigote, el mostacho, ¿fue día tuya a la hora de crear el personaje también? Sí, salió ahí, no sé por qué, no sé por qué. Cambiar de registro también, sacarle. Tus compañeros de reparto están aquí. Sí. Tenemos a una gran, gran actriz. Miña Machado. Ahí está. Carlos Alberto Marinho. Es la segunda vez que trabajamos juntos. Yo soy muy afortunada, siempre le he dicho, por tener compañeros tan profesionales, tan talentosos, tan generosos como tú, en el set, en la vida. Eres un actor tremendo, tú sabes todo lo que te admiro, todo lo que te respeto. Gracias, porque creamos una familia muy bonita y eso se ve. Y por eso la gente se conectó tanto con nuestro trabajo y con nuestra historia. Yo te mando un abrazo, un saludo respetuoso desde cualquier carretera de este país. ¡Chao! ¡Tan bella! Virginia. ¡Virginia! Ahí estuvo de la mano buena cómplice. Sí, bella es tremenda. Nosotros hicimos un Doña Flores y los dos maridos con Jorge Alí y esta mujer sacaba todo su disfraz de búfalo y se paraba en el escenario. Ustedes ahí ligeritos de ropa, ¿no? Ah, sí, también. Uy, pero... Era media hora con el pipí ahí. Oye, Carlitos, cuéntanos la anécdota, una de las duras que pasaron en la grabación, cuando te dieron un puñetazo... ¿Golpe? No, no, no. ¿Cómo fue eso? Fui yo el que le pegó a un compañero, Alberto Cardeño, que hace... Ah, fue al revés, ¿tú le diste? Pachito, sí. Pachito, ¿qué es el...? Cada vez que me preguntan o me acuerdo, yo ya la estoy pasando mal, voy a tomar jugo de mango. Tú tomas jugo de mango y nos cuentas. Pero, ¿cómo fue la cena? No, pues, estábamos haciendo una pelea que es cuando Albeiro piensa que Pacho está abusando de la hija y lo golpea y después lo saca como fuera del cuarto. Entonces hicimos con la cámara los golpes y ya teníamos que hacer los planos de cuando está fuera del cuarto. Y entonces dijimos, bueno, hagámoslo con el mismo impulso para que usted llegue allá con el mismo impulso para que se vea, ¿no? Sí, real. Y pues nos pusimos a pendejear y haciéndonos, estábamos borrachos ahí, jodiendo, y él se movió más, yo estiré más la mano y le pegué en la nariz. ¿Se la rompiste la nariz? Pues claro, se le rompió, él se hizo así, yo le dije, Albertico, perdón, disculpe, me está bien, y él no, no, no es nada. Y cuando se quita así las manos y el chorro de sangre tremendo y entonces todos mirando y dice el fotógrafo, y dices, no, le torció la nariz y ya cuando me hago el frente de él, pues claro, la nariz. ¿Y esa escena se quedó grabada y la vamos a ver? No, lo peor es que... Estaban ensayando. Es que era adentro del cuarto, era simplemente que él llegaba a cuadro. Tanto esfuerzo se podía haber quedado esa escena ya tan real, pero... No, no, eso fue terrible porque pues para urgencias, clínica, parar grabación, cambiar todos los planes de grabación de esas semanas que faltaban. Y nada, pues a él le tocó salir de su cosa que fue como cinco días y grabar con su morado ya real y... Carlos, tú eres rockero. ¿Te gusta escuchar? Estaba sonando metálica ahí, estábamos escuchando con Jair. Me gusta mucho y... ¿Tuviste grupo de rock? No, no, yo no. En mi familia hay muchos músicos, cantantes y todo, pero sí tengo un hermano que es guitarrista y que fue guitarrista de Pornomotora. Ah, ese es muy importante. ¿Pornomotora? Pornomotora, sí. Es una banda, pues, lleva ya sus años, participaron en todos los primeros... O sea, ¿en tu casa suena rock en una fiesta en tu casa? Pues puede sonar rock o en las mañanas, yo en mi casa, yo estoy ahí solito, pongo... ¿Y es algo que tienes frustrado de no haber sido cantante, guitarrista, batería? No, sí me hubiera gustado, no es tanto como frustración, pero sí me hubiera gustado tocar algo. Pero, y cantar pues, soy más desafinado que... A ver, Jair. Un clásico, ¿no? Final Smellers de Metallica. ¿Así o más fuertecito te gusta? Es una balada romántica. Bueno, tú eres uno de los grandes de la actuación en Colombia. Yo, cuando llegué a este país, vi tu papel en Escobar, Popeye. ¡Uy! Hay que recordarlo. Cuéntame, ¿cómo llegas al proyecto? ¿Qué te queda? ¿La gente te sigue reconociendo por ese papel? Me pasa, claro, sí, todavía, todavía pasa. A veces, no, a veces como que, ah, usted era pulanito, pero... Claro, eso fue tremendo, eso fue tremendo, tremenda experiencia, además. Fueron 10 meses, 11 meses. Con uno de los personajes más polémicos. Además, sí. Sí, con tantas historias reales y tan dolorosas también. Te ha tocado, esa parte te ha tocado duro, Carlos, con estas bionovelas. Sí, sí, sí. Ese personaje tenía, claro, tenía una carga también fuertísima. Tú investigaste, le llamaste, creo que a la cárcel y al principio un poco tímido, ¿no? Para hablar con él. Sí, le hablamos, hablamos una vez, pues primero hablamos, él me llamó, yo sabía que él me iba a llamar, yo estaba por ahí pendiente, entonces, un día, pues, contesté y me dijo, señor Marinho habla, yo Jairo Velázquez, yo... ¿Qué? Sí, ¿cómo le va? Me salí, también, me senté por allá, un respiré y, bueno, empecé a hablar con él y ya, después hablamos otro par de veces, ya me contaba historias, pero ni más, después de que salió. La escena más dura que hiciste en Escobar, ¿cuál recuerdas tú, Carlos? Eh... Uy, no sé. ¿De pronto la muerte de la novia? De pronto la muerte, sí, de pronto esa muerte, eso fue fuerte, claro, eso fue fuerte. Escobar tenía una novia y la dejó y después él es el novia, Popeye es el novia con ella y lo mandan a matar a la novia. Entonces, tiene que hacer también muy fuerte, ¿no? Y además de la vida real. Bien, pues, vienen proyectos, estás trabajando por estos días, ha cambiado como la actividad, ¿no? Este año. Sí, este año estuve, pues, volví otra vez como a reencontrarme con el teatro así fuerte porque duré un tiempito alejado y he hecho trabajo así con muchachos, con escuelas de formación, estoy retomando un proyecto que también tengo hace muchos años, que quiero dirigir. Y ya, y voy a hacer algo en narcos, voy a grabar algo en narcos, pero es algo cortico. Apostando por el teatro, hablando de teatro, hace pocos días veía a Marcela Carvajal, que también fue tu compañera. Sí. Tenemos aquí un saludito. ¿Qué habrá dicho de ti? ¿Qué habrá dicho de ti? La princesa Leia. Hola, Carlitos, es Marcela Carvajal. Y, nada, quiero mandarte un beso. Me encanta, me encanta que te esté yendo bien, me encanta tu trabajo en Lady. Y además conocí a un gran amigo y un gran actor cuando te conocí en El laberinto de Alicia. Eres un calceto, nunca contestas las llamadas, no importa, igual yo te quiero. Y te admiro, y eres uno de los mejores actores he conocido en mi vida. ¡Mua, chao! ¿Te la ha tirado? Están con todas, están llamándoles con todas. ¿No contestan las llamadas? Sí, subimos. Estás en la calera ahí, feliz de la vida, con las montañas. Y allá queda el teléfono. No se enteran, no se enteran, no importa. Bien, queríamos felicitarte, Carlos. Ya en estos últimos días de Lady, ya la volvieron a dejar de una hora, me imagino que irá más rápido este final, en esta última etapa. ¿Tú la ves? ¿Te sientas a verla? La veo, pero llevo una semana larguita. Que no la he podido ver. No, no se ha estado muy complicada. Va buena. Sé que está ahorita en Netflix, entonces, ahí se pone esa. Fue número uno en Netflix, también en México. Una de las grandes producciones. Bueno, te vamos a dar regalitos, la cobijita que te viene genial, para la calera, y una agendita para tus proyectos, para que nos recuerdes un poquito. Y como te decíamos, el cariño y el bravísimo para Carlos Marillo. Carlos Marillo, gracias, de verdad. Sony Bella, cuéntanos.